¡Muy buenas mis cerritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, el canal en donde van a poder respirar siempre aires de montaña y naturaleza. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón, soy guía de trekking acá en Villa Langostura Aventurero y me encanta compartir todas mis aventuras con ustedes por acá. Si todavía no me siguen por Instagram, TikTok y todas las redes sociales se las dejo por acá abajo para que se sumen a la familia también por ahí, que estoy subiendo contenido muy diario, más diario que por acá y no se lo pueden perder. Y hoy, como habrán visto en el título, les voy a estar mostrando cómo están acá en Villa Langostura los bosques después de toda esta cuarentena de estos como dos meses más o menos, que no veo estos bosques. No es el bosque que está enfrente de mi casa, es otro bosque que está un poco más lejos, a cinco cuadras, y la verdad que lo veo mucho más puro, mucho más lindo, con unos colores increíbles. Y dije, ¿para qué voy a seguir haciendo videos de supervivencia que no me prende el fuego? Me dejo las manos y me voy a convertir en, no sé, un náufrago más o menos. Mejor les traigo un poco de esta naturaleza hermosa, que me imagino que ustedes encerrados en sus casas, en las ciudades, sé que muchos me siguen de Buenos Aires, y sé lo que debe ser pasar estos momentos con esas vistas, con no tener tanta naturaleza. Así que qué mejor que traerles un poco de mi lugar en el mundo, un poco de este hermoso bosque. Así que si todavía no están suscriptos al canal, vayan acá abajo, al botoncito rojo, y aprieten la campanita para no perderse ninguno de estos paisajes increíbles en esta cuarentena, que esto recién empieza, porque tengo pensado traerles muchos, muchos más paisajes, y conectarlos con lo lindo del aire. ¡Suscríbete al canal! Uy, gente, no saben lo que me acaba de pasar. Perdón que corte la inspiración del video y todo, pero quise ir a agarrar mi celular a mi bolsillo y no lo tenía. Y bueno, ya saben que tampoco es como que me sobra para comprarme otro celular. Y por suerte, ahora lo estoy viendo de lejos, pero tenía el corazón en la boca. ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está! Se me había caído cuando hice una de las tomas, pero por suerte, lo recuperé. Me alejo un poquito del arroyo, me está lavando las manos. Es importante siempre acá en el bosque, si uno toca y un montón de cosas. Puede tener hantavirus, el famoso hantavirus, que es un virus que se tramite por las ratas. Igual, muy poco porcentaje de las ratas y coli largas tienen que ser, es el que transmite el virus. Pero bueno, es importante siempre mantener una buena higiene, ya sea por eso, por el COVID, por todo. Y quería aprovechar yéndome un poquito del arroyo, porque si no, no se me escucha nada, para contarles un poco cómo es la situación acá en Villa Langostura, hoy en día, con todo este tema del virus. Por suerte, esta semana habilitaron lunes, miércoles, viernes y domingos para hacer salidas recreativas. A las mañanas salen los mayores, a la tarde salen los más jóvenes. Y solo a 500 metros, lo cual me parece medio mal, porque mucha gente no vive tan cerca del lago o tan cerca de lugares como estos. Yo, por ejemplo, este bosque lo tengo a menos de 500 metros de mi casa. Y la otra vez, por ejemplo, mis viejos fueron al lago y los sacaron, porque les dijeron que estaban a más de 500 metros. La cosa está así y eso sin haber ningún caso acá en Villa Langostura. Pero como tenemos una ruta por la que pasan camiones de Chile, que mucha de la gente de acá del lugar se queja que pasen por el centro, al ser internacional, no nos dejan totalmente libertad. Solo por eso, me parece, por lo que escuché. Capaz es por otra razón también, no lo sé. Ya saben que no veo muchas noticias, pero eso es lo que me comentaron y algunas pocas noticias que me llegaron. Algunos negocios no es que estén abiertos, pero sí se puede ir a buscar, por ejemplo, comida en un restaurante. Solo te van a atender ahí en la puerta. Por suerte, los locales están trabajando, algunos, no todos. Pero bueno, lo que es gastronomía, bueno, todo ese tema, por suerte, está abierto. Miren qué gopado lo que me encontré acá, familia. Hablo un poco fuerte porque no sé si se me escucha por el arroyo. Este es el arroyo Las Piedritas. Miren, acá hay un puente ahí tirado, que estaba antes acá arriba. Voy a intentar de ponerlo como desafío hoy de vuelta en su lugar y voy a tratar de cruzar. No sé lo que va a pasar, pero bueno, vamos a intentar de no nos caernos al agua. Bueno, acá lo pude poner al puentecito, pero está muy, muy mal puesto y no lo puedo poner bien porque allá no hace tope, allá en la punta. Así que bueno, voy a ver de intentar de cruzar como reto, pero no sé si voy a poder. Esto lo hago por ustedes. Ya se merece un buen like y suscribirse. No se olviden de este momento donde me puedo empapar. Reto cumplido, familia. Lo logramos. Está muy, muy bien estable. No sé si se notó, pero está todo ahí puesto con los dedos meñiques, más o menos. Así que me merezco ya que si todavía no te suscribiste al canal y no le diste like, lo hagas porque bueno, me estaba por empapar fuera de joda. Está bastante alto y fuerte el arroyo. Ahora que estamos en épocas de lluvia, se pone bastante, bastante rápido. Por suerte, seguimos seguido. Y subiendo esta subida, bastante interesante. Les cuento que si no conocen todos los árboles que tengo acá alrededor mío, son todos cobibues. Son uno de los árboles más, más altos que tenemos en esta zona. Llegan a medir 60 metros y todo el año los van a encontrar así verdes. Están todo, todo el año verdes. Después este que tengo acá al lado, este arbolito, qué rico el árbol, es el ciprés de la cordillera. También otro árbol nativo, muy bonito. Obviamente el parque nacional, lamentablemente, pero está bien, sigue cerrado. Y todo lo que son las actividades más turísticas, como mi profesión que es ser guía de trekking, van a volver mucho, mucho después. Creo que van a ser las últimas en volver, ya que tiene que ver con todo el tema de los vuelos, con el tema de los viajes. Por ahora me estoy dedicando a dar cursos online de edición de fotografía. Así que todos los que quieran aprender un poco más de ese tema, me pueden escribir por acá abajo o por Instagram, por donde sea. Y bueno, estoy dando ahí clases personalizadas y también cursos. Un poquito de spam ahí, barato, porque bueno, de algo hay que vivir, ¿no? Bueno, como siempre la gente es tan educada y deja ahí sus latas de cerveza, vienen a tomar y no se las llevan. Gente, por favor, cuidemos esto que es tan lindo, miren lo que es. Yo sé que ustedes seguramente lo cuidan, pero bueno, tratemos de compartir los buenos hábitos y que esto no siga pasando. Miren qué copado este árbol para subirse. Vamos a intentarlo, a ver si sale. No. Definitivamente no se puede estar todo emberdumado con algo patinoso y me la voy a re pegar. Gente, ¿alguna vez vieron un árbol tan verde? Miren lo que es el color de este árbol. Tremendo, tiene todo como una felpita. Este bosque la verdad que es increíble. Nunca me canso de venir acá como mi lugar íntimo donde vengo y me desconecto para conectarme conmigo mismo, con la naturaleza y encontrar un poco de calma dentro de a veces tanta locura. No sé si ustedes tendrán algún lugar en sus casas o en sus ciudades ese lugar al que van y dejan la mente en blanco donde los problemas desaparecen y conectan con lo que verdaderamente importa. Yo lo tengo y la verdad que es un lugar tremendo. Después también lo usan mucho la gente para hacer mountain bike o también motocross. Acá hay unos saltos por ahí atrás. Y tienen todo un circuito y entrenan. Es un poco bajón a veces porque el ruido de la moto y todo eso como que te saca un poco de esa armonía del bosque. Y me imagino que no debe hacer muy bien. Pero bueno, por suerte hoy no hay nadie y creo que con toda esta situación no están viniendo muy seguido. Y bueno familia, así es como está un poco el bosque acá en Villa de Angostura. Podría haberles mostrado el centro, sí. Pero bueno, como sé que ustedes también necesitan un poco de naturaleza y que muchos viven en ciudades y no tienen esta posibilidad. Antes que mostrarles el centro, cómo están los supermercados que seguramente tienen los productos. Por ahí algunos precios más altos, otros más bajos como en todos los lugares. Preferí venir acá al bosque y mostrarles esto que es tan hermoso, que es tan único. Espero que les haya gustado muchísimo. Si es así se agradece un buen me gusta. Que hace muy bien al corazón y no cuesta nada. Si pueden compartirlo con sus amigos y amigas para que bueno, también ellos desconecten un poco de la locura de la ciudad, del encierro, de todo. Se los van a re re agradecer. Si todavía no están suscritos al canal, ya saben qué hacer. Ir acá abajo al botoncito rojo y aprieten la campanita para no perderse ninguno de los futuros videos que van a ser aún más increíbles y más hermosos que este. Y como siempre digo, visita, camina, crece y siempre agregale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. 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 ¡Gracias!